Es que, tapense un poco las vergüenzas, porque es que yo, que soy padre de dos menores, si les tengo que educar sexualmente, lo primero que les diría es alejaos de cualquier miembro de la izquierda de este país. Hoy vienen a sentar cátedra, a sentar cátedra en un día triste, lamentable, en el que parece que han decidido entre ustedes taparse las vergüenzas y el no echarse los trastos a la cabeza. Pero en esto, hoy, por primera vez, voy a estar de acuerdo con la señora Gómez de Podemos. El Parlamento está para esto, para hablar de los temas, los cómodos y los incómodos, los que gustan y los que nos gustan, y en cualquier circunstancia. Y hoy este tema no tiene nada que ver con las riadas de Valencia. Este tema es que ustedes pretenden poner sus zarpas educativas sobre nuestros hijos y nosotros no queremos que los toquen, no queremos que les digan cómo se tienen que masturbar a los cinco años, no queremos hacer como la señora Irene Montero, que dijo, siendo ministra, que los niños podían tener sexo con quien les diera la gana siempre que fuera consentido. Y ante la protesta de los diputados de la oposición de la derecha, dijo, es que a ustedes lo que les molesta es precisamente que nosotros defendamos estos derechos. Pero ¿con quién se tratan ustedes? ¿Qué panda de enfermos tienen ustedes entre sus filas? ¿Y vienen ustedes a sentarnos cátedra de lo que tenemos que hacer? ¿Ustedes nos van a decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos? ¿Ustedes quieren poner sus zarpas sobre ellos? Cuando más lejos estén ustedes de nuestros hijos, menor. Y ya que hablan de convivencia, y aunque yo no quería tratar el tema, se lo voy a decir, lo que afecta a la convivencia en nuestros centros es esta multiculturalidad que tanto hablan ustedes. Y en vista de lo sucedido, por desgracia, en Valencia, ya hemos visto qué jóvenes están limpiando barro y qué jóvenes están robando comercios. Gracias, señor presidente.